hola cáncer cómo estás bienvenidos a mi canal soy alma y estamos aquí para hacer tu lectura vamos a hacer un interactivo para ti cáncer así que aquí tenemos dos mazos elige el que tú creas conveniente para ti así que vamos a empezar con este de la izquierda para los que habéis elegido este mazo vamos a ver cáncer vamos a ver qué energías están acompañando vamos a ver qué viene para cáncer con la ayuda de mis guías mis seres de luz vamos a ver qué viene para ti cáncer bueno tenemos aquí un 2 de de oros bueno parece ser que tienes que estar haciendo últimamente muchos malabarismos para salir de la situación en la que te encuentras en estos momentos parece ser que hay algo que te ha desequilibrado que te ha hecho perder un poco el control de la situación el control sobre tu vida y necesitas necesitas volver a tu centro necesitas volver a equilibrarte aquí posiblemente en el tema económico tengas que controlar un poco la situación un poco los gastos nos están hablando de que tienes que tener un poco de control sobre los gastos pero en general es como que ha habido algo que te ha desestabilizado que te ha desequilibrado es una racha posiblemente donde ha habido varias adversidades las cosas se han puesto como en contra has visto como que tú no has podido avanzar tan rápido como a ti te hubiese gustado parece que las cosas no se estaban dando como tú pensabas como tú querías y las cosas se han ido como torciendo un poco y en verdad eso te está llegando a afectar de una manera que desestabiliza posiblemente estemos un poco con con esa parte no de desequilibrio y aquí esta carta también nos lo confirma este ocho de espada conflictos que estás atravesando por una serie de desafíos que sí o sí tienes que tomar una decisión parece ser que tú tienes que decidir hacer algo salir de esa zona de confort y sobre todo tomar decisión rápida para que la situación digamos que pase lo más rápidamente posible porque mientras que tú estés parado pensando lo que tienes que hacer decidiendo no ocurre nada solo ocurre que estás en el mismo sitio padeciendo y sufriendo entonces rápidamente hay que hay que pasar no pasar a digamos a la acción la verdad es que tú no no estás haciendo nada por liberarte de esta situación estas dos espadas también nos dicen que tú te estás sintiendo atado de pies y manos no encuentras la solución no encuentras la manera de resolver el problema pero los problemas nunca se resuelven desde el mismo sitio donde se han producido esto esto siempre es así tienes que buscar la solución en otro sitio diferente pero sí que tienes que empezar a buscar la solución para que tú salgas de este bache de este desafío de estos conflictos de este enfrentamiento y posiblemente de discusiones porque es que seguimos con las espadas y han salido muy seguidas cáncer tenemos un 5 de espadas alguien va a salir mal parado de esta situación espero que no seas tú que tú sepas cómo liberarte de esta situación porque alguien va a intentar beneficiarse de esta situación y puede que te hagan mucho daño yo creo que ya te lo han hecho yo creo que ya te han hecho bastante daño estás bastante herido bastante herida con alguien de tu entorno posiblemente sea tu pareja para otros cáncer pues será un un familiar entonces tienes que resolver cuanto antes sin tardar otro 6 de espadas es que es como un desafío bastante importante y no lo puedes dejar por más tiempo este desafío este conflicto porque son muchas espadas las que han salido por lo tanto yo entiendo y veo que es un problema bastante serio bastante serio para ti bastante serio algunos vais a tomar la decisión de marcharos bastante lejos de esta situación incluso algunos tenéis pensado marcharos a otra ciudad incluso a otro país eso es lo que me está diciendo este 6 de espadas pero cuidado con esto yo te digo una cosa tú tienes que resolver el problema antes de marcharte que está muy bien que decidas marcharte yo no te estoy diciendo que no pero que tienes que resolver el problema antes de irte porque donde quieras que vayas te llevarás los problemas mira un 10 de de oros este 10 de oros nos está diciendo que algo algo bueno va a haber en tu vida en un futuro muy próximo habrá un acontecimiento que a ti te va a liberar de toda esta situación que estás viviendo en estos momentos y que llegará el día no tardando mucho que tú vas a experimentar la felicidad que vas a vivir feliz yo no va a ser mañana ni pasado cáncer pero en un transcurso de 10 meses mira lo que te digo en un transcurso de 10 meses tu vida cambia de la noche a la mañana vamos cáncer hay un dicho que dice no hay mal que 100 años dure que lo malo también se va estos son rachas son ciclos son rachas normalmente no quiero que os asustéis pero estas estas rachas como se suele decir estos ciclos duran 7 años 7 años buenos 7 años menos buenos cáncer cáncer alguien va a estar cerca de ti alguien te va a apoyar alguien te va a ayudar alguien va a hacer que tú recuperes tu equilibrio recuperes tu estabilidad y vuelvas a soñar y vuelvas a ilusionarte próximamente tú vas a conocer a una persona a una persona que te va a aportar muchísimo equilibrio y también ilusión alguien posiblemente ya se encuentre cerca de ti y esté interesado o esté interesada en comunicarse contigo mira este 4 de oros te está diciendo que cuides tus ahorros porque podrías digamos tener una pérdida en los ahorros por alguien que te venga a ofrecer algo y que no confíes en eso que te vengan a ofrecer mira invierte tus ahorros aquí invierte tus ahorros allí y podrías perder el dinero si no inviertes no vas a perder tu dinero vas a conservar tus ahorros y los debes de conservar porque más adelante no ahora mismo un poco más adelante tú vas a tener una oportunidad se va a presentar una oportunidad para que tus ingresos aumenten para que tus ingresos crezcan pero un poquito más adelante tenemos una sota de oros nos está anunciando que un beneficio inesperado te va a llegar pero más adelante por eso te digo que si ahora te sale una oportunidad de invertir que esperes porque la oportunidad viene un poco más adelante gracias yo te diría que en cuatro meses te va a llegar esa oportunidad donde tú vas a poder tener esos ingresos esos beneficios por esa inversión esos beneficios vamos cáncer vamos con esa energía que todo pasa las rachas malas pasan y también vienen las rachas buenas aquí 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 sale puede que ya algunos hayáis tenido un susto con vuestros ahorros puede que estéis preocupados por los ahorros porque ya haya pasado que ya hayas perdido alguna parte de tus ahorros y si no estate atento estate atenta porque podrías perder algo parte de tus ahorros así que mucho cuidadito ni pensar siquiera en todos los ahorros que tengas invertirlos mucho cuidado con esto porque podría llegar alguien y te podría hacer como una especie de estafa o un engaño o algo y yo siento que algunos ya lo habéis vivido esto que ya lo habéis experimentado bueno pues aquí tenemos la carta de los enamorados la carta de los enamorados nos está diciendo muchas cosas nos está diciendo que en una pareja los que estáis en pareja en estos momentos estamos con una dificultad las espadas que salieron cada uno vais por caminos totalmente opuestos caminos diferentes esta carta nos está diciendo del conflicto que tú estás viviendo con tu pareja ese desafío ese desequilibrio viene a través de tu pareja para otros esta carta nos está diciendo que es una propuesta de colaboración para un nuevo negocio alguien te viene a proponer un negocio un emprendimiento una colaboración y para otros lógicamente para estas personas que vais a conocer a otra persona como te dije va a haber una persona que va a estar interesado interesada en ti al final esto no tardando mucho en un espacio como máximo seis meses tú estarás en unión con esa persona con un nuevo amor con una nueva pareja con un compromiso con una relación de compromiso aquí a seis meses y bueno tenemos la carta de la muerte esta carta es el cambio tan brutal que vas a experimentar en tu vida de lo que estás viviendo ahora a lo que vas a vivir esto es un cambio en tus circunstancias y en tu vida es la resurrección es la resurrección es empezar a vivir una vida completamente diferente que no tiene nada que ver con la que tú estás viviendo ahora en estos momentos vas a vivir una vida totalmente distinta pero totalmente distinta las cosas van a darse la vuelta a tu favor todo lo que ahora ves es como en contra se va a dar la vuelta y va a ser a tu favor así que espera lo mejor visualiza lo mejor porque el cambio es radicalmente brutal el cambio que se va a producir en tu vida después de todos estos desafíos que ahora estás pasando todos estos desafíos sí aguanta el temporal que esto es como una tormenta de esas de esas malas complicadas pero después de la tormenta siempre sale el sol y para ti va a salir el sol por supuesto que va a salir el sol bueno y ahora vamos con todos los cáncer que han elegido esta opción yo la verdad es que miraría las dos opciones ¿por qué te digo esto? porque sencillamente esto sería como una lección también a veces nos equivocamos en lo que elegimos nos equivocamos en las elecciones entonces bueno a lo mejor esta lectura no resuena contigo y resuena la lectura anterior y ahí te vas a dar cuenta que muchas veces lo que elegimos no es el camino acertado vamos con tu lectura vamos con tus energías vamos que viene para cáncer aquí hay dos cartas bueno vamos a ver aquí tú tienes un 10 de espadas 10 de espadas que te está diciendo tienes que poner punto y final a una situación fíjate que hemos empezado también muy parecido con las espadas con el conflicto con el desafío como también la lectura del oráculo anterior tienes que poner punto y final a una situación que te está haciendo sufrir que te está haciendo que las cosas estén mal en tu vida que tú estés triste que estés sufriendo y no te lo debes de permitir es que no se lo debes de permitir a nadie que te haga sufrir y que te haga estar mal el cáncer y aquí es punto y final hasta aquí es dar el golpe y decir hasta aquí hemos llegado ya no continúo con esta situación para muchos va a ser el cortar el terminar el finiquitar una relación sentimental para otros puede que sea también personas que no tengáis una pareja mis queridos cáncer puede ser posiblemente un trabajo que te produce infelicidad que te produce ansiedad ir a trabajar ese sitio que no te tratan como tú como a ti te corresponde que te hacen de menos que no valoran tu trabajo que no te pagan en condiciones y dices mira hasta aquí punto y final la carta del ermitaño es una carta para entrar en reflexión para entrar en nuestro mundo interior en esa en esa parte de silencio donde nosotros vamos a encontrar la luz y vamos a encontrar muchas respuestas que ahora no las tenemos por lo tanto esta carta te está recomendando que tengas paciencia que ahora las cosas no están bien pero que tengas paciencia por favor que dejes que las cosas transcurran a su ritmo que tampoco a veces debemos de precipitar los acontecimientos y sobre todo te está diciendo que entres al final del día que tengas esos minutos para ti para entrar en silencio y en meditación meditar es muy fácil pero la gente piensa que es algo muy complicado y ahora yo te explico meditar con que tú te sientes y entres en silencio solo con que mantengas tus pensamientos un poco parados y estés en silencio tú vas a conectar con la fuente con la matriz divina vas a entrar en conexión eso ya es meditar puedes hacer algún ejercicio de respiración que mientras que tú estás pendiente de ese ejercicio de respiración tus pensamientos se van a parar vas a estar a cero ya estás conectando con Dios con la fuente como tú quieras llamarlo y eso te va a aportar una paz interior no te lo cuento experimentalo vívelo y aparte en estos momentos de silencio tú vas a encontrar las respuestas que necesitas y la luz que necesitas rey de rey de pentáculos rey de oros puede que no tengas al lado una persona que te siga como muy de cerca te siga como muy de cerca pero porque te ayuda porque es una puede ser una amistad puede ser alguien de familia que siempre está ahí siempre está ahí que siempre tú recurres a esta persona a veces cuando estás pasando momentos complicados económicos de dinero esta persona siempre te responde esta persona siempre está ahí puede que esta persona tenga algo más que una amistad puede que esta persona quiera algo más contigo y tú a esta persona solo la veas pues como una amistad pero esta persona siente algo más que una amistad por ti también tú a lo mejor lo tienes por una amiga lo tienes como un amigo también puede ser un familiar ¿vale? aquí tenemos un rey de bastos y una reina de bastos yo siento que aquí va a haber más que más que química va a haber muchísima pasión muchísimo fuego en esta relación puede que algunos ya estéis en una relación de pareja y va a ser bueno pues una relación bastante como diría yo con mucha química por supuesto pero también con mucho fuego pero también con alguna discusión que otra porque digamos que los dos los dos queréis llevar la razón y los dos digamos que quiere imponer el uno al otro un poco su voluntad y ninguno da su brazo a torcer así que algún enfrentamiento que otro vamos a tener por ahí en este tipo de relación este día de bastos te está diciendo que de verdad que vamos a tener algún algún encontronazo que otro en la relación hay algún enfrentamiento algún enfrentamiento pero también porque bueno a veces el ego el ego nos nos puede jugar malas pasadas yo siento también que algunos de vosotros tenéis una carga excesiva de responsabilidades que tenéis que quitaros un poquito de encima son demasiadas responsabilidades a ver que el foco está fallando bueno perdonad porque es que es un foco que no sé por qué bueno pues ahí viene demasiadas responsabilidades demasiadas tú tienes no digo un problema pero tú tienes algo que no sabes decir que no a la gente a todo el mundo le dices que sí y claro tú quieres agradar a las personas quieres que las personas que te rodeen estén contentas estén felices alrededor tuyo que se encuentren bien y eso es imposible ¿sabes por qué? porque te olvidas de ti te olvidas de cuidarte te olvidas de dedicarte tiempo a ti porque se lo dedicas a los demás y no te dedicas tiempo a ti para estar bien para hacer alguna actividad de ocio que te guste y esto al final esto pasa factura así que es muy importante que empieces a cuidarte y que empieces a pensar en ti continuamos cáncer vamos a ver cáncer vamos con tus energías tenemos un 6 de bastos lógicamente también es vas a vivir algún que otro conflicto en el terreno laboral ¿por qué? pues porque si se trabaja en equipo en equipo bueno es como que todo el mundo quiere ser no del centro de atención sino la persona que destaque el que se lleve los méritos de un trabajo en conjunto y este éxito tú a ver tú vas a conseguir el éxito tú lo vas a conseguir pero no lo consigues solo lo consigues arropado por un equipo por otras personas por lo tanto sí que vas a ser reconocido te van a reconocer a lo mejor tus superiores la empresa te va a reconocer tu éxito pero tú también tienes que dar el valor que se merecen las personas que están a tu alrededor y que han ayudado y que han colaborado a que tú tengas ese éxito porque a veces el éxito no es por méritos solo nuestros es también digamos por las personas que colaboran a ese éxito y las que tenemos alrededor así que compártelo y agradece a las personas que están en tu mismo camino contigo ayudándote la carta de la luna la carta de la luna yo siento que tú estás necesitando respuestas con respecto a algún tema tú necesitas respuestas necesitas que alguien te dé ¿cómo te diría yo? te confirme ¿no? alguna cosa que tú dudas pero no tienes la manera de averiguarlo esto te crea cierta intranquilidad y cierta inestabilidad también al tener estas dudas eso es lo que yo estoy sintiendo que hay como algún miedo por ahí escondido miedo o a lo mejor no la palabra no es miedo pero sí inseguridad inseguridades no estás seguro no estás segura de ti misma y esto no es nada bueno para avanzar y caminar con fuerza en la vida así que intenta mirar a ver qué herramientas puedes utilizar para empoderarte para coger ese poder y dejar a un lado esa debilidad que tienes este siete de oro nos dice que vas a empezar a ver resultados económicos importantes que tu esfuerzo tu trabajo tu lucha tu sacrificio ahora va a estar delante tuyo la recompensa que la recompensa no se va a hacer esperar y que vas a empezar a ver los frutos muchos pueden que hayáis trabajado durante muchos años y ahora pues digamos que empezáis a disfrutar porque ahora es el momento de esa jubilación esa paga por jubilación esos esos réditos o a lo mejor por por algunas inversiones que se hizo en su momento y ahora llega digamos el recoger todo eso que durante tantos años se ha ido sembrando por lo tanto dinero pues muy bien bastante dinero en tu economía bastante saneada tu economía y disfrutas de esa tranquilidad que da el respaldo económico bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda cáncer creo que es una lectura muy positiva muy positiva y que los desafíos no siempre duran también terminan las malas rachas déjame saber en los comentarios cómo te has sentido con la lectura si te has sentido identificado y si esta lectura te ha podido aportar un poquito de claridad no te olvides suscribirte porque yo te quedaré súper agradecida cáncer con tu suscripción porque me vas a ayudar a seguir para adelante mis queridísimos cáncer os envío un abrazo desde el corazón un abrazo